Llueve y no deja de llover Quizás tú quisieras que llorara Pero no, no voy a llorar Sí, he terminado con tu amor y soy libre Por lo que voy a decirle al señor sol Que ya no se esconda y que me brinde su calor Todo su esplendor Y haga que todas esas gotas termine Porque si no, tal vez La lluvia me convenza y me venza Acabe por ponerme triste Si te fuiste Llueve y no deja de llover Quizás tú quisieras que llorara Pero no, no voy a llorar Sí, he terminado con tu amor Y soy libre, soy libre al fin Soy muy libre al fin Acabe por ponerme triste Si te fuiste Si te fuiste Llueve y no deja de llover Quizás tú quisieras que llorara Pero no, no voy a llorar Pero no, no voy a llorar Sí, he terminado con tu amor Y soy libre, soy libre al fin Soy muy libre al fin Música Música Gracias por ver el video.